Derrumbe del precio del petróleo, el exceso de producción, la caída de la demanda por el coronavirus y la falta de almacenamiento hicieron caer el valor a niveles históricos. Nos quedamos con este último título para referirnos a la situación, un valor en caída prácticamente insostenible por debajo de cero en los Estados Unidos. Estamos hablando del petróleo y este desplome que afecta a todo el mundo. Hablamos con un especialista en energía y esto nos decía. Ha ocurrido un hecho histórico a nivel mundial que es que el petróleo norteamericano, es decir, el WTI, que es el mercado de Estados Unidos, alcanzó un precio negativo. Eso significa que uno debía pagarle a alguien para que retire el petróleo. Esto se dio fundamentalmente por el mercado convulsionado que está a partir de la pandemia del COVID-19, que ha reducido de una manera notable la demanda, se ha derrumbado la demanda a nivel mundial. Siempre decíamos que si se frena la producción de petróleo, se para el mundo. Por eso el petróleo siempre tuvo un valor estratégico fenomenal, es decir, era como un recurso imprescindible para la vida en las sociedades modernas. Y por eso el petróleo tuvo un valor estratégico que generó invasiones, guerras y la lucha por llegar o garantizarse el recurso. Pero ¿qué es lo que ocurrió a partir del COVID-19? Que el mundo se paró y entonces al pararse el mundo empezó a sobrar petróleo. Y estamos en una etapa de transición en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el gobierno se está discutiendo si se establece un precio sostén a la producción petrolera con lo que se conoce como barril criollo que estaría en alrededor de 45 dólares. Entonces si se establece ese precio sostén, el precio de la nafta no bajaría como elemento positivo. Tendría que estaríamos tratando de sostener la producción petrolera nacional. Bueno, allí lo anunciamos con este especialista, brindamos algunos detalles en lo que tiene que ver con la caída histórica del precio del petróleo. A ver, comenzamos por lo internacional y después llegamos al impacto nacional. Por eso estamos con Florencia, por eso estamos con José Natanzón. A ver José, ¿esto está relacionado directamente con el COVID-19 o no tiene nada que ver? Bueno, el petróleo venía en un proceso de baja del precio sostenido que la crisis desatada por la pandemia aceleró. Según la Agencia Internacional de Energía, la caída del consumo de energía a nivel mundial es 30% en el último mes. Es una caída feroz, fenomenal, que no registra antecedentes porque uno puede decir, bueno, hay situaciones de mucho conflicto, pero en las guerras no cae la demanda de energía. Por el contrario, entonces aumenta. Justamente al contrario, claro. En las recesiones cae, que yo en la crisis del 2008, en la crisis del 29, pero no tanto. Ahora tenés la mitad del mundo en cuarentena, entonces la caída fue fenomenal. La noticia que más llamó la atención, por su curiosidad, es que el precio del WTI, que es el barril de referencia del petróleo de Estados Unidos, el de Texas, se cotizó negativo un ratito, digamos. Entonces te pagaban por tenerlo. ¿Esto por qué? Porque hay tanto petróleo que no hay donde guardarlo. Todos los sistemas de almacenaje de petróleo del mundo están abarrotados. De hecho, Estados Unidos está utilizando barcos anclados en alta mar para... Solo depositar ahí el petróleo, guardarlo. Claro, porque pasa algo con la industria petrolera que es una industria, en muchos casos, continua. O sea, vos no podés parar un pozo, no podés parar una máquina perforadora, no lo podés parar de un día para el otro, no podés parar una refinería, porque después volver a encender eso es carísimo. Entonces, es como un alto horno. Vos no podés parar un alto horno, tenés que mantener trabajando 24 horas. Entonces, el problema es que sobra petróleo en el mundo. Esto hace que, obviamente, el precio del petróleo haya caído. López se había reunido la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, y había decidido un recorte del 10% de la producción mundial para tratar de sostener el precio. Ahora, no todos los precios cayeron igual. El precio del Brent, que es el precio que se usa en Argentina, también cayó. Estaba en 50, ahora está en 25,6. O sea, se redujo, pero no cayó con el nivel que cayó el petróleo tejano. Está, de todos modos, a la mitad de lo que se cotizaba, 50 dólares más o menos, antes de que empezara la pandemia, y el petróleo ha tenido pico de 100, 150 dólares. Estamos en un precio del petróleo muy, muy bajo. José, conté ese petróleo que vos estás anticipando que está sobrando. ¿Qué se va a hacer? Se lo irá consumiendo en la medida que la... Pero vos lo podés mantener en reserva en algún lugar. Sí, vos podés tener el petróleo en reserva mientras tengas el lugar para guardar. Bueno, por eso te pregunto. Se irá consumiendo en la medida en que la economía mundial comience a recuperarse y rebote después de esto, cosa que seguramente va a pasar. Algunos países rebotarán mejor que otros, algunos... Y detrás de esto también hay una cuestión geopolítica, que es el precio del petróleo es la principal variable para entender, siempre lo decimos, para entender la geopolítica del mundo. Entonces, tenés que mirar un número, tenés que mirar primero el precio del petróleo, después podés mirar otras cosas. Y hay una discusión, el precio del petróleo tiene que ser bajo o tiene que ser alto. Estados Unidos necesita un precio del petróleo que no baje de los 45 o 50 dólares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que era un país importador de petróleo, es una potencia petrolera gracias al fracking. Ahora, el petróleo del fracking, que es la perforación hidráulica de la piedra, es un petróleo muy caro de sacar. No es lo mismo en Arabia Saudita, vos metés un palo de escoba en el suelo y sale petróleo. Sí, sí, sí. Entonces, el llamado no convencional. Efectivamente. El no convencional es muy caro, como el de vaca muerta. Arabia Saudita puede sostener una industria petrolera por un precio de 30 dólares. Estados Unidos necesita 50. Entonces, hay una disputa ahí. Rusia también tiene un petróleo barato. Hay una disputa ahí en torno a cuál tiene que ser el precio promedio del petróleo. Esto también está detrás de esta caída porque... Todo coincide que no tiene que haber extremos. Eso seguro. Sí, sí. Un petróleo muy caro, un petróleo muy barato, siempre se dice que es un problema. Ahora, entre un petróleo de 30, un petróleo de 50, un petróleo de 60, se da la disputa geopolítica entre países que son aliados. Estados Unidos es un aliado estratégico de Arabia Saudita y Medio Oriente. Florencia, uno hace esta ecuación. A ver, corregime si me equivoco. Bueno, baja el precio del petróleo, entonces yo mañana cuando cargue nafta, la voy a pagar más barata. Es así, la voy a pagar más barata. La respuesta es no, lamento decirte. No, incluso te cuento. Estábamos hablando del precio Brent, que es esta cotización que se hace en Europa, sigue bajando y ahora está en 20, 21 dólares. Sí, sí, claro. O sea, ayer estaba 25 y ya era una baja. Pero, ¿por qué decimos que probablemente no baje el precio de la nafta? Bueno, en primer lugar, porque la referencia justamente en Argentina es el Brent, que no es este petróleo WTI, que es el que tuvo... El que se mencionó José, claro. Claro, no es el que tuvo variaciones negativas. Entonces, lo primero para decir es eso. Lo segundo es que en Argentina todo lo controla YPF, porque es el gran jugador del mercado. Entonces, según lo que haga YPF es cómo va a variar. En tercer lugar, mencionaba José el tema de las refinerías. Si cierra una refinería, después la producción es mucho más caro. Bueno, hay una refinería que cerró por primera vez en Argentina, está ubicada en Dock Sud. Es la refinería Reysen, más conocida como Shell, porque, bueno, las estaciones de servicio. Bueno, entonces, volver a poner eso en juego va a hacer que sea muy caro. Y lo último para mencionar tiene que ver con lo que mencionaba el especialista que veíamos recién, el tema del llamado barril criollo. Y es que en Argentina, al igual que en Estados Unidos, la producción es no convencional. Entonces, extraer petróleo es mucho más caro por la tecnología que se utiliza. Entonces, en este sentido, se podría llegar a establecer desde el gobierno, ya hay un proyecto hecho y membretado con todo listo, pero que todavía no salió, que este barril criollo significaría que todo el país estaría pagando la nafta más cara, pero a costa de que siga la producción en el sur argentino, sobre todo en Vaca Muerta, y esto que significaría, sobre todo, mantener los puestos de trabajo. Bueno, yo me quedo también con lo que decía recién José, me tentó, ¿eh? Vamos a la vida saudita, clavamos en la tienda y salen. ¿Es así, seguro, José? Casi, casi, casi. ¿No? ¿Florencia? Es un petróleo de superficie, liviano y muy fácil de extraer, digamos. Bueno, ya seguimos con los temas económicos, los temas internacionales, con Florencia Barragán, con Cenata, son parte de este equipo de esta primera mañana en la Televisión Pública Silvia. ¡Gracias!